La teleserie de la partida de Mauricio Pinilla a Colón de Santa Fe todavía no tiene fin. Se suponía que el delantero viajaría este domingo a Argentina y sería presentado en su nuevo club, pero... Al aeropuerto no llegó Pinilla y Colón informaba que la presentación pactada para este domingo se cancelaba sin ahondar en las razones. Él llegó a un acuerdo con el agente Colón, dentro de eso es un contrato que es ventajoso para él en tiempo y en lo económico. Pese a que Fuentes oficializó su salida del club, Pinilla aseguraba que seguía siendo jugador azul. Yo sigo siendo jugador de la U. Pinigol y Colón no habrían llegado a acuerdo en el contrato en lo relativo al aspecto tributario, a lo que se suma la decisión del entorno familiar del delantero de quedarse en Chile, según sostienen medios argentinos. Acordado de Palermo estaba, ¿no? Tanto abogados, dirigentes de Colón y el mismo abogado. La familia decidió venir a Argentina y abandonar Chile. Ya estaba prácticamente descartado. ¿Cómo es cizañero este de Fox, güey? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Dale con la ua. ¿Está buscando respuesta entonces? Semana jetreada para Pinilla, quien a través de Twitter anunció acciones legales ante la serie de versiones que han surgido respecto de su situación en la U. Usted, estimado, se metió en un túnel sin salida. Espero que tengas todo bien documentado. Mis abogados iniciarán las acciones legales que al efecto corresponda. Usted es un irresponsable. Ha difamado gratuitamente la honra de mi familia y la mía. A la espera de una información oficial de la U, ahora Pinilla debería ponerse nuevamente bajo las órdenes de Frank Kudelka y ser parte de un plantel al cual abandonó en la concentración previo al partido ante Antofagasta. Desapercibido no pasó el tema. Lamentablemente nos tocó en un momento totalmente inoportuno. De quedarse Pinilla, la U solo tendría que suplir la partida de Ángelo Araos, quien se marchó al Corinthians brasileño y como opción aparece un mago. Luis Jiménez se encuentra sin club tras desligarse de un equipo qatarí. A sus 34 años quiere regresar al fútbol chileno después de permanecer más de una década en el extranjero. Una semana negra para la U, con balacera incluida, humillada en Antofagasta y que ve como la teleserie de Pinilla parece tener una insólita voltereta. Solamente queda por aclarar si Pinilla alcanzó a firmar el finiquito, la desvinculación de la Universidad de Chile.